No, porque robaron la china ayer, yo cuando estaban yendo unos aguacates ahí, yo cuando me di cuenta fue los gritos de la china, pero yo los jóvenes no los vi llegar ni nada. Yo cuando los vi fue ahí, quieto, mano. Y yo estaba pues vendiendo el aguacate, yo estaba ahí en la zona cuando la china la gritaron y yo pues, ¿y qué podía hacer uno? Yo no podía hacer nada. Yo estaba ahí con otros compañeros y qué, no, no podíamos, porque dijo el mal, quieto, no vayan a hacer nada, quietico ahí, porque... Dígame, tome una pistola. La gente decía que era de mentira, yo no, mentira no, una pistola de verdad. La traían con la chapuza y todo eso. El man bregaba para echárselo a la paredina. Y le dije, quieto, joder, no les echo plomo ahí, ¿qué más se puede hacer? La señora le quitaron un bolso, pero no supe yo del celular si se lo llevaría, no.